Ya despunta el alba, el sueño que derrama Vas camino del trabajo, en un hotel de la Castergate El trabajo es duro y tu cama limpia Tu pecho, mi pecho, mi paces de ortiga baña Baña añora el sexo, veis, de su hermana y el sabor Que Ipanema dejó en tu voz Baña alguien dijo futuro y en tus pies desnudo Flores con aroma, viejo Brasil Flores con aromas de viejo Brasil Que Ipanema dejó en tu voz Si lo cantas creeré que no estoy despierta Son flores con aroma, viejo Brasil Flores con aromas de viejo Brasil Que Ipanema dejó en tu voz Flores con aromas de viejo Brasil Que Ipanema dejó en tu voz Flores con aromas de viejo Brasil